Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en el Senado de la República realizando el proceso de insaculación previsto en la reforma al Poder Judicial para decidir qué cargos se irán a elección en 2025 y cuáles otros en 2027. Es un proceso complicado que queremos simplificar lo máximo para que todas y todos lo podamos entender. Miren, en México existe un total de 927 magistraturas de circuito y un total de 772 juzgados de distrito. ¿Qué dice la ley? Hay que hacerlo a la mitad, una mitad en un año y la otra mitad en otro año. Estas son las mitades, aquí lo tienen. Miren, ¿qué pasa? No es tan sencillo como mandar este número directo a 2025 y el otro a 2027 porque existe una cosa que se llaman las vacantes, que son las magistraturas y los juzgados que no cuentan con titular en este momento. Esas se van a ir directo a 2025, entonces vamos a restar este número, que ya se va a 2025 al de la mitad, dando un total de 349.5 en magistraturas y como no podemos partir a una persona a la mitad, se redondea a 350 y en el caso de los juzgados, 361 a insacular. Los que salgan seleccionados llegarán a la elección en 2025 y los que no salgan seleccionados se irán a elección en 2027. Si no nos estamos refiriendo a personas, nos estamos refiriendo a cargos, porque una vez tengamos los cargos disponibles a llevarse a elección popular, es que emitiremos la convocatoria para que todos los interesados y todas las interesadas puedan participar. Estén muy pendientes de lo que les estemos informando y yo por lo pronto, con mucho cariño y agradecimiento, les mando un beso.